De decir las cosas contrarias a las que se quiere decir, no sé cómo vais a interpretar que antes de redoblar las exigencias de los nacionalistas, esta respuesta que dice Sánchez, que yo, naturalmente es más falso que un duro sevillano, junto con Illa dicen que así no se puede avanzar. No, responden que claro, que si nos ponemos en esta tesitura, en la tesitura de exigir efectivamente este referendo, noticia que además conocíamos ayer, que así no se podía llegar a ningún lado. Naturalmente esto es una impostura porque lo mismo les da que les da lo mismo. Pues es que además aquí tenemos otra doble acepción, que es la que no cuentan estos políticos, como para creer al PSC o a creer a Illa, Illa que precisamente fue el que nos llevó todo el tema de la pandemia. Sí, sí, vamos. Ahí tenemos la carta de presentación. Pero el PSC que ha sido en estas últimas elecciones en Cataluña, el voto de los independentistas, porque Esquerra, Junts y la CUP han perdido el voto porque lo han concentrado en el PSC, y el PSC ha sido el paraguas del independentismo en Cataluña, y eso hay que decirlo así de claro, excepto las fuerzas constitucionalistas, o sea, las fuerzas nacionales que representaban Vox y lo que queda del Partido Popular, todo lo demás está en este momento bajo el paraguas del Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero, lo de español, voy a omitirlo. Y eso es la auténtica realidad. Esa es la prostitución real de lo de Cataluña. Y repito, no son mayoría, no son mayoría y no serán nunca mayoría, porque mientras haya un español en Cataluña, Cataluña será española, mientras haya un vasco en las provincias vascas, serán las provincias vascas españolas, y mientras haya un español en España, España seguirá siendo España.